Escucho todo el tiempo que el futuro será mejor Que el pasado sepultado está Si me das a elegir te contestaré Yo quiero volver Yo quiero volver Una salida es el medio mayor Porque el pasado sepultado está Si me das otra opción no lo dudaré Yo quiero volver Yo quiero volver Hay un tiempo para vivir Mismo tiempo para morir Hay un tiempo para vivir Mismo tiempo para morir Y el mundo sigue girando Porque el pasado ya no existe más Sentir el dolor no querrás seguir Entonces querrás volver 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 Gracias.